Vamos, Tigre, ¿puedes hacerlo? ¡Oh, oh, oh! ¡Estás tan cerca! Vamos, unos simples pasos a la izquierda... ¡Oh, oh, oh! ¡Me refería a mi izquierda! Ey, Pinky te ha visto venir por aquí seguido, sis. Yo vivo aquí. ¿Qué es lo que Twilight piensa del DJ? Pinky Pie piensa que es bastante adorable. Justo lo que necesita la pobre Twilight. Tú... eres el DJ. Twy, deberías alumbrarte. Esto es una fiesta. ¿Sabes lo que te digo? A veces no es tiempo para recolectar la cosecha, ¿sabes? Y es cuando te vas a los clubs y encuentras algo para... recolectar. Porque recolectar es todo lo que haces en tu... vida. Pinky ha estado haciendo esas fiestas una vez por semana, y la mitad del tiempo solamente Pinky y Rarity se atreven a aparecer. No me importa lo que sea, no estaré ausente en un evento social. A veces me aburro de esta tanta maldita granja. Y esas malditas manzanas. Debería encontrar algo más que solo recolectar. Muy pronto sería muy vieja y después... después... Entonces... ¿Quieres que te torturre con los sueños de Pinky? Sis. Genial. Estoy seguro de que es Stupid Shy y su increíble inseguridad. Estoy aquí... Y mi nombre es Fluttershy... ¿Están teniendo una fiesta, chicos? ¡Hey! ¡Va de esto! Wow... Tu piso sí que es súper limpio. ¿Qué? ¡Oh, muerda! ¡Una conjuncia! ¡Oh, por el amor! ¡Ah! ¡Nuestra magia negra de nuevo! Está bien, chicos. He estado practicando. Esta vez puedo ganar. ¡Baaaah! ¿Seqora? ¿Qué hiciste esta vez? Pedí a matarte cuando tuve la oportunidad. No lo sé. Me distrajeron. Ustedes tienen un piso bastante limpio. ¡Oh, sí! Y ahora estamos empatadas. ¿A qué te refieres con que no sabes? ¿Dash? ¿Qué es lo que hiciste? Eh... no lo sé. ¡Gracias!